Hola mis chicas guapísimas, ¿no os parece increíble que esté aquí en el jardín en noviembre? Este tiempo es increíble, tenéis que disculpar eso sí mi voz porque tengo un catarro horrible pero bueno, tenía muchas ganas de enseñaros mis favoritos de maquillaje y de belleza 5 productos y después un favorito de moda para el pasado mes de octubre Por alguna razón la mayoría de mis favoritos de este mes de belleza son maquillaje así que voy a empezar por el único producto que tengo de cuidados que es esto es de Martyr Derm y es de SP Cover, es un fotoprotector despigmentante tiene factor de protección solar 50 plus, tiene algo de color como podéis ver entonces nos puede servir para cubrir marcas y pigmentaciones y manchas y después a la vez también contiene ácido cógico y ácido salicílico entonces nos va a camuflar, proteger y a la vez reducir esas manchas entonces si tenemos manchas de granitos o manchas de otro tipo lo que va a hacer es ayudar a que no se pongan peor y que incluso se mejoren la verdad es que está genial para llevar en el bolso y lo he estado utilizando mucho no solamente en octubre sino también en el verano lo que pasa es que este octubre ha sido tan soleado que lo he estado utilizando ahora paso a maquillaje y os voy a hablar de lo que llevo en los ojos y es esta paleta muy conocida es la Naked 3 de Urban Decay es una paleta que a mí me gusta mucho porque la verdad es que tiene una combinación perfecta de colores para mi tipo de color de ojos y además es que en esta paleta la cojo por la mañana y tengo una combinación de colores topos, dorados, rosados y con las sombras de transición así que en un momento ya me puedo hacer un look que siempre parece mucho mejor de lo que yo me he molestado esa mañana así que la verdad lo he estado utilizando mucho ahora os voy a hablar de base de maquillaje y la que he estado utilizando todos los días pero todos, todos, todos es esta, es de Chanel es su Perfection Nume Air Velvets y es de factor de protección solar 15 y lo tengo en el tono 20 beige la verdad es que es una base de maquillaje de acabado mate pero no plano sino que tiene como un poco de acabado trocepelado y da un poco de dimensión lo cual está bien pero lo bueno es que como tiene ese acabado un poco mate es bueno para mi piel mixta y en el verano y ahora que no es verano pero parece como si lo fuera la cuestión es que el tono 20 beige no es perfecto para mi piel en invierno pero he podido seguir utilizándola porque como hace tan buen tiempo la verdad es que no he perdido del todo mi tono así moreno moreno tiene bastante cobertura es muy importante agitarlo antes de utilizar y da un acabado bastante perfeccionado la verdad es que las bases de Chanel me gustan mucho me gustaría que hubiera un rango de tonos un poco más amplio pero bueno es lo que pasa con estas marcas de lujo el siguiente producto de maquillaje que os voy a mostrar es uno que utilicé el día de mi boda y es este colorete de MAC se llama Peony Petal y es un colorete en polvo de acabado satinado y este fue el que eligió mi maquilladora para mi look decidí comprarlo por si acaso quería retocarme el día de la boda pero vamos a ser sinceros no tienes tiempo para retocarte ni siquiera el pintalabios así que fue un poco tontería comprarlo pero no porque es un tono que me encanta y no tenía nada parecido porque es un rosa con un subtono violáceo muy interesante es un acabado que no es completamente mate pero tampoco tiene ningún tipo de purpurina sino que es ligeramente satinado no se ve pero sí que se aprecia un acabado muy natural sobre la piel la verdad es que lo estoy utilizando un montón y es muy bonito siempre os hablo del pintalabios y hoy no va a ser excepción el que llevo puesto es este de MAC y lo malo es que creo que es de edición limitada pero he decidido enseñaroslo de todas maneras porque MAC lo reeditan un montón de veces los vuelve a sacar a veces se pueden encontrar y nada este se llama Real Redhead es un tono melocotón amarronado muy bonito muy natural es de acabado luster entonces deja que el color de los labios natural pase y nos proporciona mucho brillo y es muy cómodo de llevar no sé por qué se llama Redhead porque no tiene nada de rojo pero bueno es un color muy bonito y va bien con casi todos los tonos de look y está muy bien para el subtono cálido como el que tengo yo esos han sido todos los productos de maquillaje y belleza pero os voy a mostrar uno de moda y sin duda es un gran gran favorito y es este pequeño monedero para llaves de Louis Vuitton me encanta creo que os lo enseñé cuando lo compré y lo he estado utilizando bueno siempre todos los días y lo mejor de esto es que lo podéis utilizar para llevar las monedas como monedero pero también para llevar las llaves que es como lo tengo yo como veis es para llaves porque tiene este llavero aquí yo decidí coger esto en vez del llavero habitual porque tengo bastantes llaves y lo bueno es que si no lo puedo utilizar como monedero puedo meter ahí dentro unas tarjetas de crédito, las monedas y ya está lo cogí en este color que es el Damier Azure de Louis Vuitton porque es el que más me gusta realmente no tienen los monogramas así súper grandes y después esta combinación de colores me gusta mucho tenía un poco de miedo de que se ensuciase mucho pero la verdad es que sigue completamente nuevo no tiene manchas ni marcas ni absolutamente nada es súper resistente y os puedo asegurar que no lo trato con cuidado sino que lo utilizo como cualquier otro producto aunque sea de lujo a mí me da igual yo tengo las cosas para utilizarlas así que me encanta, un gran favorito bueno estos han sido todos mis favoritos de maquillaje, belleza y también de moda del pasado mes de octubre muchísimas gracias por ver el vídeo perdonad mi voz ronca pero bueno no os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos ya tengo un vídeo nuevo todas las semanas y nos vemos en el próximo vídeo un beso muy grande un beso muy grande